Hola, ¿qué tal amigo huerto? El día de hoy te quiero compartir un material que tengo aquí guardado ya desde hace algunos años y aunque el material ya es de antaño, su contenido sigue siendo muy rico y aplicable a nuestra realidad. Es un curso de la huerta hidropónica popular y aunque como ya lo dije, su calidad digital no es muy buena, ya que no es actual, pero su calidad en contenido nos puede ayudar mucho si queremos emprender una huerta hidropónica para potenciar mayores resultados en espacios reducidos. Y sin más, te invito a que disfrutemos juntos de la introducción y de cada uno de sus capítulos enviándote un gran saludo e invitándote como siempre a cultivar en casa, ya que es posible. El progresivo empobrecimiento del campo latinoamericano y la búsqueda de mejores condiciones de vida para las familias campesinas son las principales causas del aumento de cinturones de pobreza en torno a las ciudades de América Latina que constituyen grandes focos de marginalidad social. Adicionalmente, el deterioro de la situación económica familiar de los habitantes de las ciudades también contribuye al aumento de estas áreas de pobreza. En la mayoría de las familias, los alimentos son muy ricos en harinas, pero pobres en su contenido de vitaminas, proteínas y sales minerales. Un mayor consumo de verduras frescas mejoraría la calidad de la alimentación de estos grupos humanos. Pero esto resulta difícil por el riesgo de contraer enfermedades debido a la calidad de las aguas utilizadas en algunos países, en los cultivos tradicionales de hortalizas y por un manejo sanitario deficiente durante la cosecha, transporte y comercialización. El aumento de algunas enfermedades, como la fiebre tifoidea y la hepatitis, al igual que la aparición de otras, como el cólera, ha motivado el cultivo de hortalizas tradicionales con métodos sofisticados y riegos con aguas limpias. Todo lo anterior, sumado a una cuidadosa cosecha y una buena presentación final de las hortalizas, ha producido un gran encarecimiento de los productos hortícolas, lo que ha llevado a una disminución cada vez mayor del consumo de estos productos en los sectores de más bajos recursos. Una excelente alternativa, de muy bajo costo, fácil aplicación y que además puede reportar un ingreso adicional a la familia, es la llamada huerta hidropónica popular La hidroponía permite, con muy poco consumo de agua, mediante un pequeño esfuerzo, pero con mucha constancia y dedicación, producir hortalizas frescas, sanas y abundantes, en pequeños espacios de la vivienda. Muchas especies de hortalizas pueden ser entonces cultivadas fácil, económica y rápidamente por este sistema. Entre las hortalizas que mejores resultados han dado, están la lechuga, tomate, albahaca, cebolla, rábano, cilantro, ají verde, poroto verde, frutilla o fresa, pepino de ensalada, zapallito italiano, pimentón rojo y verde, berros, apio, betarragas, ají cachocabra, coliflor, perejil, tomillo, cibulet, muchas plantas ornamentales de flor y hasta forraje para el alimento de animales. Como en todo cultivo, en los hidropónicos, también se presentan plagas que los afectan, pero en ellos recomendamos no utilizar pesticidas para su control. Así, el producto que sostenga podrá ser consumido con confianza por toda la familia para aumentar la cantidad y calidad de la alimentación. Dado que los rendimientos son muy altos y mayores que en los sistemas tradicionales, excedentes del consumo se pueden vender a muy buenos precios entre los vecinos y a personas que valoran y reconocen las cualidades de un producto sano y de buena calidad. Sano porque en su producción sólo se usa agua potable y porque no contiene residuos de insecticidas de origen químico. La venta de estos excedentes ayuda a la economía de la familia. Con estos dineros se puede aumentar poco a poco el tamaño de la huerta para producir más alimentos y más ganancias. Y además se puede encontrar otros productos que antes no se podían adquirir por falta de dinero. Como se puede ver, los cultivos sin tierra son una buena propuesta para mejorar las condiciones de vida de la familia sin tener que abandonar ni el trabajo ni los quehaceres del hogar. Son una actividad complementaria que puede ser desarrollada por todos los miembros de la familia. En este curso se enseñará a través de ocho clases cómo cultivar hortalizas sanas en una huerta hidropónica popular. En la clase número uno veremos los lugares en que se puede instalar la huerta. La clase número dos se refiere a los diferentes tipos de recipientes o contenedores para la huerta. En la clase número tres hablaremos de los sustratos o medios de cultivo. En la clase número cuatro veremos cómo preparar, sembrar y manejar los almácidos. La clase número cinco está dedicada a los dos métodos o formas de realizar hidroponía popular. En la clase número seis nos informaremos cómo preparar y de qué forma aplicar los nutrientes para obtener buenas hortalizas. En la clase número siete hablaremos del manejo y control de plagas para la protección de los cultivos con métodos naturales. Finalmente, en la clase número ocho veremos cómo, a través de la hidroponía popular, podemos obtener un ingreso extra para la familia, es decir, su rentabilidad. Estas ocho clases audiovisuales van acompañadas de un manual técnico para el usuario, el cual servirá para aclarar dudas y fijar ideas cada vez que se requiera. Ahora, antes de empezar con la primera clase, conversemos sobre esta introducción y analicemos nuestra verdadera voluntad y posibilidad de realizar una huerta hidrotónica popular propia o comunitaria. Gracias por ver el video.